Chávez te informa con Carlos Chávez que cada institución tiene al inicio de clases y qué es esto o para qué se piden esas cuotas los padres de familia son para cubrir las necesidades o gastos que tienen como pago de luz teléfono, agua potable y algunos requerimientos que podrán emplearse hoy con esta contingencia como puede ser jabón, gel antibacterial o inclusive hasta caretas o mascarillas por parte de la Secretaría de Educación Pública no es un tema directo de la Secretaría puesto que existe una reglamentación y una normativa que se debe de aplicar con referente a estas asociaciones de padres de familia, las APF ellos tendrán que también ponderar hasta dónde es viable y hasta dónde no pero sí ser reiterativo no es condicionante el hecho de poder negar la inscripción a los alumnos puesto que son dos preguntas muy diferentes una cosa es la reinscripción y otra es la aportación voluntaria o cuotas voluntarias que entre los mismos padres en este caso ponderan o ponen las cuotas a consenso de todos por ello les comento hay que ser mesurados puesto que no todos los padres de familia cuentan con la disposición económica ni con los recursos necesarios por ello se les pide ser prudentes al pedir o solicitar o acordar más que nada esta cuota voluntaria para el uso de las necesidades de la institución sí mira tendrán que acercarse al comité de padres de familia para poder llegar ahí a un consenso convenio de poder solventar esta cuota y a través sea a través de modalidades de pagos o en un tiempo determinado para poder este cubrir con esa aportación voluntaria de cualquier situación nosotros tenemos un área específica de atención a padres de familia que en esa situación nos informen para nosotros ser mediadores únicamente en estas situaciones y puedan llevarse las cosas de común acuerdo reiterar este espacio que me das agradeciendo la oportunidad pero que sepan que cualquier duda o situación que tengan podemos estar aquí atendiéndolos en la coordinación en un horario de 9 a 2 de la tarde de lunes a viernes un servidor Alfredo Collantes junto con todos los que trabajamos aquí en Corde estamos para disipar todas las dudas que pudieran tener Chávez te informa con Carlos Chávez